El GAULA de la Policía y el Ejército Nacional lanzaron la campaña Yo no pago, yo denuncio por la temporada de las fiestas de Navidad y fin de año. La comunidad debe denunciar cualquier tipo de llamada donde le soliciten los dineros. El GAULA de la Policía y el Ejército Nacional también lanzaron la campaña Yo no pago, yo denuncio para la temporada de la fiesta de Navidad y fin de año. El acto se cumplió en el sector del Puente El Juano del municipio capital. Bueno, en el marco de la Feliz Navidad y la convivencia Ciudad Segura Tranquila nos encontramos realizando la actividad del Yo no pago, yo denuncio a través de la línea 165 de nuestro GAULA de la Policía Nacional de Colombia acompañando a los viajeros que utilizan las vías del Departamento de Arauca con el fin de darles a conocer esta campaña tan importante la cual se desarrolla a través de las jornadas de prevención en cuanto a lo que tiene con el delito de extorsión y secuestro. Los hombres del GAULA de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca dieron algunas recomendaciones. Pues básicamente la primera recomendación es la buena utilización de los vehículos no mezclar el trago con la conducción igual forma tener mucho cuidado en la precaución de los carros verificar todas las situaciones sobre la vía y cualquier situación se informa oportunamente a las líneas de atención el 123 y la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional que se encuentra desarrollando todas las actividades en los peajes, en los corredores viales con el fin de hacer el acompañamiento a nuestros viajeros sobre las vías del departamento. También hicieron un llamado a los viajeros para que no realicen paradas en sitios críticos de esta región del país. Las recomendaciones especiales es que por favor no vayan a hacer paradas en sitios delicados en algunas situaciones donde salgan personas avisar oportunamente a la línea 165 informar cualquier tipo de desplazamiento o cualquier situación que observe sobre la vía sobre nuestra línea 165 y a través de la campaña Yo No Pago Yo Denuncio De igual forma no estar publicando en las redes sociales como son Face, Twitter, Instagram los movimientos que vayan a desarrollar durante los viajes a los diferentes municipios de Colombia con el fin de disminuir cualquier tipo de vulnerabilidad de la información o de que los delincuentes quieran hacer un seguimiento de las personas. Entonces lo primero es a no publicar nada en las redes sociales sino por el contrario mantener la prudencia de los viajes o los sitios turísticos donde van a llegar a visitar. El Ejército del GAULA Nacional también dieron algunas recomendaciones para los habitantes del Departamento de Arauca y turistas. El GAULA Militar Arauca junto al apoyo y la coordinación con el GAULA Policía trabajamos o seguimos continuando el trabajo contra la extorsión, contra el secuestro en estas festividades navideñas y de fin de año. El ideal es que la comunidad tenga confianza, se afiance a su policía, a su ejército en este plan que se está realizando a partir de hoy en el lanzamiento del plan navideño. Por último hicieron un llamado a todas las personas para que denuncien ante las líneas de emergencias de las autoridades.